¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos con ustedes de gira en DeporteandoTV.com En la plataforma Claro Canal 104 de Mundo Visión, don Raúl Quijano Joven, ¿cómo está usted? Mi compañero y amigo de CED esta tarde ¿Cómo van las cosas? Bien, muy bien, gracias a Dios, trabajando Viendo crecer a Celeste Viendo crecer a la Gran Celeste ¿Cómo va Celeste? Viendo Negra, está negra, negra ¿Cómo es negra? ¿Cómo es negra? Pues negra Está negra El color oscuro, oscuro, está cogiendo ese color Ah, es que usted tampoco es que sea ningún mono No, yo soy salpicado, que es distinto Ella sí está enterita ¿Cómo va? Bien, bien, gracias a Dios Está muy elegante hoy, don Raúl No, este es el disfraz Usted no me ha hecho el regalo que le solicite, don Raúl, de una corbata Pero que no sea setentera, por favor De amor y amistad No, yo sé que usted quiere una corbata gay No Que le vaya con la camisa rosada Contemporánea y moderna Moderna No, mire, esto es lo que uso yo Muy bien, eso está perfecto Bueno, don Raúl, tenemos Apenas va con mi personalidad Sí, señor, muy tradicional Muy conservador Por ahí sí no me gusta mucho Porque yo era liberal hasta que le acabó el partido No, hasta que quedó partido Lo acabaron Hasta que quedó bien partido Hoy jornada de Copa Águila Los equipos que la están disputando Ya Junior salió del paseo Ver que nosotros perdimos el paso Miserablemente, ¿no? Porque uno va y gana ya Sí, sí Y pierde aquí Fue lamentable la forma como salió Y además le hicieron tres goles Que no, no, no No había ninguna razón de ser Once Caldas, Santa Fe Equidad, Leones Y Millonarios, Jaguares Son los equipos que disputan En la jornada de hoy El paso a Copa Águila Conoceremos la semifinal Entonces La mano está dividida En los empates allí En la primera ida En el partido de ida Once Caldas empató con Santa Fe Equidad hizo lo mismo con Leones Y Millonarios empató con Jaguares Se supone Que los Que los locales tienen pues la Uno diría que los locales Tienen la prelación Pero por ejemplo Millonarios no le gana a nadie Y está de local hoy No le gana a nadie 6.30 Once Caldas, Santa Fe 7.30 Equidad, Leones 8.30 Millonarios, Jaguares Equidad, Leones ¿Qué le ha pasado a Equidad, hombre? Que ya llegó al punto máximo De su rendimiento Y empieza la curva del DC Puede ser también Que cuando empezaron a decir Que el técnico Iba para la selección Y todas esas cosas Eso distrae Se marearon un juego Distrae, no, no Yo no creo De todas maneras Es apenas normal, ¿no? Sí Ahí están, ahí van Ahí van Ahí van Ahí van los muchachos De la equidad Bueno, el tema de Once Caldas Va con algunas variantes Igualmente Con toda la intención De clasificarse La siguiente ronda De esta Copa Águila Que recordemos Entrega Cupo A la Libertadores Ese es el partido más parejo A la Conmebol El mejor partido puede ser ese Yo diría lo mismo Uno supone que equidad debe Pues no pasar por encima Pero ganarle Debe liquidar Sí, debe liquidar Sí, claro Debe ganarle Uno diría que Millonarios A pesar de El nombre que logró hacer Con el técnico Que hoy está en Once Caldas El equipo Aja Guares Pues no es lo mismo Sí, no es lo mismo Y además Millonarios consiguió Un empate de visitante Imposible pues Que en Bogotá se deje Con más fuerza, ¿no? Con más vehemencia Con más ganas Sí, claro Muy difícil Sí, claro Es que Millonarios Anda muy mal Anda No ha podido encontrar El fútbol Porque tiene un problema Sí Que es el mismo problema Que tiene Cali Algunos jugadores Piensan distinto A como piensa el técnico Cuando los jugadores No están de acuerdo Con la forma de jugar Del técnico Es muy difícil Usted no puede poner A Marrugo Solamente a correr No, tiene Marrugo Tiene el escolador Del Junior de Barranquilla Tiene Tiene jugadores buenos Pero él quiere jugar A otra cosa Sí, sí, sí A Del Valle Es un goleador Sí, pero Pero a Del Valle Lo tira a una raya Para poder meter Al amigo de él Al que él trajo Bueno, es una buena posibilidad Que estaremos viendo hoy Este torneo ha cogido Poco a poco fuerza La gente ha venido Ya es importante Primero era un relleno Era para poner los suplentes Sí, de acuerdo Y ahora le han dado importancia Sobre todo con lo del cupo a copa Con lo del cupo a copa Y con la forma de clasificarse Porque recordemos que Los equipos que tienen Participación internacional Pues llegarán a una ronda superior No en la eliminatoria De grupos Ya se me parece muy bien Eso está muy bien Eso está muy bien Bueno, don Raúl ¿Y qué más ha habido? El próximo viernes Tendremos ciclopaseo En la ciudad de Pereira Y antes del ciclopaseo Juega Pereira mañana Y juega Deportivo Pereira mañana El ciclopaseo al que está invitando Y sabe quién juega también mañana Es a partir de las 7 de la noche Escuche para que salga con su bicicleta O le diga al niño ¿Cómo se llama el niño? Ella me da pereza salir No, pero que el niño Si puede salir en bicicleta ¿El niño? ¿Cómo se llama su niño? Juan Daniel Ah, Juan Daniel Vea, estarán en la plaza de Bolívar Desde las 7 de la noche Carrera 8, carrera 14 Estarán por la avenida Circunvalar Bajarán por la Aurora A tomar la carrera novena Hasta la calle 17 Luego la séptima Hasta el sector de Turín Y devolviéndose por toda la octava Hasta la plaza de Bolívar Tengo algunos amigos periodistas Que van a ir a eso No creo que hagan la mitad del recorrido ¿No? Ah En bicicleta Ah No, yo por ejemplo Hombre, ni en bus llegan No, yo por ejemplo De la 30 de agosto Al hotel Movis Hasta ahí llega uno Hasta ahí llego Y ahí en esa lomita del Movis Hasta ahí llego No me pongas a subir Ahí pide uno agüita No me pongas a subir A la terminal de transportes Porque prefiero Uno llega en esa lomita Y pide agua Y se sienta Prefiero intermunicipal Bueno, tendremos el tema Deportivo Pereira Clásico Mañana frente Al equipo quindiano Eso le iba a decir Que juega Pereira Pero juega también el quindío Sí, es el clásico cafetero O sea, es claro El clásico cafetero Que como usted lo dijo ayer La mano está A favor del Deportivo Pereira En las últimas fechas Sí, es verdad Pero hay que decir también Que Pereira nos juega mucho El que se juega todo Es quindío A mí me parece Que un empate Podría servir Y no lo digo A nosotros sí Al Deportivo Pereira sí Al quindío no Lo que pasa es que Quindío que le vienen Dando en la trompa Al pereira siempre Y saca un empate Frente al pereira Yo creo que puede Cuadrar casa con los otros Yo no creo Raúl Yo estoy distante No, quindío va a salir a ganar Yo disto con usted De esa situación Solamente quedan Tres fechas Para que terminen Todos contra todos Del torneo de ascenso Se le está cerrando La brecha Y no porque No propiamente Por el quindío Y su rendimiento Que lo urge Sino también porque Vienen apretando En esa parte de la tabla Fuertemente Ese es el problema Entonces corre el riesgo De que si cede puntos Se queda por fuera Si usted fuera El pereira Intentaría Dejar por fuera El quindío Yo sí Yo sí Yo sí Se haría un buen trabajo Porque quindío es peligroso Yo tengo muchos afectos Por el deporte Esquindío Por el once caldas Por las ciudades Del eje cafetero Y sus respectivos equipos Por supuesto Mi pasión está Con el deportivo pereira Ojalá estuviéramos Todos en el mismo Torneo arriba Y ojalá peleéramos Entre los tres Cosas importantes En el fútbol Profesional colombiano Pero la pregunta es Si en mi marzo Estuviera Yo deportivo pereira Liberar el quindío Por supuesto Claro Por supuesto Toca Toca Si porque es que Es peligroso Ese entra Y ahí deja otro a cantar Ese es el tema Una cosa es con guitarra Otra cosa es con violín Es correcto don Raúl Entonces la situación Para el pereira No es del todo tranquilidad Porque No le convendría mucho Meterse Que se meta el quindío Pues No, no, no No le conviene Ahora Tiene la tranquilidad De jugar con la necesidad Que tiene el quindío De sumar tres puntos Sí Pereira tiene que ir a jugar No debería salir con afán Y hay que jugar tranquilo Podría jugar con el cambio Y quindío Y quindío Tiene que tener paciencia Porque si se desboca De pronto en el contragolpe Lo pueden arreglar Vamos a ir a una pausa Para que profundemos O hagamos más profundidad Respecto a este tema Entre deportes quindío Y deportivo pereira José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días Tengo que coger tres buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable Solo tendría que coger Una cabina y un bus Así me ahorro Una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia El fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades A los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando En redes Y otras formas de interacción Estamos dispuestos A formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialoguen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Bioservicios Servicios que dan vida a sus ambientes Celebra sus 20 años de trayectoria Brindando servicios de aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 En Manizales Hotel El Coliseo En la recta Del Coliseo Mayor La zona deportiva Académica y cultural De la ciudad Salón para conferencias Servicio de restaurante Y tarifas especiales Para grupos Informes y reservas 317-834-9084 HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo En Manizales El Hotel de los Campeones TutuGolRadio TutuGolRadio.net www.tutuGolRadio.net Música y deportes Para el planeta José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger 3 buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable Solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia el fin de semana El Megacable Es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades A los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Al llegar la noche Y el fin de semana Es aquí donde inicia tu futuro Porque ahora también encontrarás Horarios nocturnos Y de fin de semana En la Escuela de Aviación Inet Estudia Técnico en línea de aviones y helicópteros Tripulante de cabina de pasajeros Despachador de aeronaves Matrículas abiertas Crédito educativo Aprobado aerocivil Inicio de clase en octubre Pereira Avenida 30 de Agosto Número 52 236 Teléfono 326 61 11 Estamos de regreso de gira Aquí en DeporteandoTV.com En Mundo Visión Póngale cuidado Estas estadísticas Don Raúl Me permite leer Yo sé que a usted No le gusta Pero a muchos de nuestros Televidentes le gusta No hay gente Sí Las estadísticas Dicen algo Pero no dicen nada Dicen lo que uno quiere decir Sí por eso Respaldan lo que uno quiere decir Es para eso la estadística Partido 8 de la noche Mañana entonces En el Centenario de Armenia En el 2017 Deportivo Pereira por Copa Agla Perdió Perdió Deportivo Pereira En su visita En su visita Allá en el Centenario Perdió Por Copa El año pasado Por el torneo de ascenso El 20 de marzo Abril Ganó Ganó 1-0 Allá Aquí Aquí Sí señor En Pereira En Pereira empataron En mayo El 4 de mayo Por Copa Por Copa Es que en Copa O en Copa Quindío siempre le ha ganado Al Pereira En Copa En el torneo de ascenso Hablemos del torneo Torneo de ascenso Deportivo Pereira 2 Deportivo Quindío 0 En el año pasado El año pasado Deportivo Quindío 2 En Armenia Deportivo Pereira 0 El tema de Buleri Mano a mano Sí, sí, claro El día que Buleri Se puso a inventar bobadas Por torneo En Pereira 3 Deportivo Quindío 0 La mano la tiene Deportivo Pereira Sí señor Y Por Copa Este año Deportivo Pereira 2 Deportivo Quindío 1 Sigue a favor La mano del Pereira Sí Bueno Quindío Ha ganado 25 De los 52 partidos Que ha disputado Deportivo Pereira Ha ganado De los mismos 52 Apenas 18 Sí Mire usted Deportivo Quindío Jugó 25 en casa 27 de visitante Referencia A los últimos 52 partidos Sí De todo Los últimos 52 partidos Ha hecho más puntos Quindío que Pereira No Ha jugado 25 de local Y 27 de visitante Sí De los cuales Ha ganado 19 en casa Y apenas 6 de local Mientras que Deportivo Pereira 6 6 de visitante Sí Por eso 19 en casa 6 de visitante 6 de visitante Deportivo Pereira ganó De los partidos Que jugó Locales 18 de esos 52 Los ganó Deportivo Pereira 14 de ellos En casa Y 4 de ellos Como visitante Han empatado 9 veces 2 de local 7 de visitante El Quindío 7 de 2 El Deportivo Pereira La confrontación directa Entre ambos equipos ¿No? Quiere decir que tiene Una ventaja El Quindío A nivel general En los últimos 52 partidos Los máximos goleadores 4 y Rafael Perdón Castillo Jairo Roy Castillo Ex Quindío Además Ex Quindío Con 3 anotaciones Eso es como La estadística Que nos muestra Este partido clásico Que tendremos Que tendremos Entonces para El día de mañana 8 de la noche En el centenario Para que no se lo pierda Esas estadísticas Sirven como Para adornar Y para llenar Espacio La verdad del fútbol No es El señor que está Sentado aquí a mi mano Siniestra Es verdad Sí es verdad No es El hombre que está Sentado aquí a mi siniestra La verdad del fútbol La verdad del fútbol No siempre el que está En la cancha Durante 90 y tantos minutos Que dura el partido No siempre el que está A la diestra Es menos siniestro Es más siniestro A veces Es más siniestro Sí, sí, sí Sí señor Pero usted estaba Por casualidades de la vida Bueno Pero el asunto es este Pereira llega Sin mucho que perder Porque Pereira Pereira ya lo perdió Todo con la gente Mano a mano En nóminas ¿Quién tiene más? En nóminas En nóminas Pereira En nóminas teniendo A ver En nóminas teniendo en cuenta Experiencia, trayectoria Y funcionamiento Sí, claro Arqueros El de ellos Tiene más experiencia Sí Claro ¿Cuánto partido Ha tapado ese muchacho? Mesa O vamos a ver cuánto Mesa Mesa Y no ataja bien Si no contra el Pereira Pero ¿Cuál es el momento de mesa? Es que no solamente Es por la trayectoria Ah no, por eso Pero Mesa lleva mucho más Tiene mucho más partidos Que este joven Bueno A ver Chipichipi O Hurtado ¿Quién va a la portería? ¿Quién cree usted que lleve? No, a Hurtado A Hurtado A Chipichipi lo pusieron Para castigar a Hurtado Y para hacer que Hurtado Supiera que no Es Insustituible Para eso lo pusieron Nada más Pero el El arquero Del técnico Es Hurtado Muy bien Usted sabe que los arqueros Se buscan como la mujer No por bonito O por bueno Y no porque a uno le gustan La que más le ha complicado Deportivo Pereira Que es La función de los laterales Tanto el de derecha Como el de izquierda El hombre ya se inventó un cuento Yo creo que tenemos Desventaja con relación A lo que presenta Quindía En sus laterales En sus laterales El derecho y el izquierdo Es mi concepto Ahí los pueden ganar ellos Será Por laterales Yo creo que tienen Mejor rendimiento Más trabajo Mejor desempeño Los laterales Del Quindío Que lo que ha tenido Pereira Porque es que Pereira Ha tenido a Jorge Iván Posada A Pacho Córdoba A Luis Mena Y por el otro lado Luis Mena Luis Mena Luis Mena Luis Mena Y de ese en cuanto Y ahora ya va Posada Por la izquierda Si lo haya hecho mal Sin que lo haya hecho mal Pero no es el lateral Izquierdo Que cualquier equipo Quisiera tener En su pareja central Le pregunto ¿Regresa la formación Que ha sido habitual Con González Y con Puerta O seguirá González Con Guacarí El hombre ya Ya metió a A Guacarí De ahí no lo saca Porque cuando un técnico Consigue un tipo Como Como Guacarí Sí Y lo saca Entonces le dice El manejador O el dueño Del equipo Le dice ¿Para qué Me hizo comprar Traer un jugador De esos tan costoso Para no ponerlo? El quien dio Bueno la pareja Bueno la defensa El quien dio Chaverra Figueroa Pájaro Que no ha sido Muy permanente Pablo Escobar Sí Mena y Palacios ¿Cuál en la línea De pareja de centrales Tiene mejor funcionamiento? ¿O ha tenido mejor desempleo? No yo creo que Pereira tiene el mejor central De la categoría Que es González ¿Le parece? Uh Pero sobravo Bueno Es el mejor central De la categoría Y Lozano Es un buen Buen central Yo creo que Pereira tiene una buena pareja Los que son habituales Son Pablo Escobar Mena Figueroa Pablo Escobar es un tipo Con mucho recorrido Que es uno de los centrales Lo que hizo Santa ¿No? Lo que hizo Santa Sí, sí Es un tipo Con mucho recorrido Que creo que es el central Que más autogoles ha hecho Es verdad Sí Y es patada segura Porque se pega duro La línea media Vuelve Palomino ¿Ya está Palomino listo? Todavía no está listo Tengo entendido Que no está listo Ahí tenemos un problema Porque Palomino Es el mejor volante central Del torneo Ya tenemos dos De los mejores jugadores Del torneo Del torneo Eso sí Pero lejos ¿Sí? Que Palomino Palomino No tengo absoluta duda En lo que usted está diciendo En Palomino Palomino En González Pues tendríamos que mirar González no se equivoca nunca Entonces se irá el turno Para Pacho Córdoba Y para Rafael Navarro Sí Y hay que decir que Pacho En ese puesto Ha jugado bien Ha venido creciendo Navarro para mí Y es el mejor pasador Que tiene Pereira Para jugarle a un Quindío fuerte Beligerante Con necesidad Que me imagino Que va a correr un poco más Y va a chocar Con mayor ahínco Pues nosotros Tenemos la alternativa De Freddy Salazar Sí Tenemos la alternativa De Roy Castillo Tenemos la alternativa De Edwin Móvil Ya está recuperado Edwin Móvil Creo que ya está listo Edwin Móvil Yo creo que no se ha recuperado Con el técnico Ya está listo Ah con el técnico En el último partido Uno de los aconíes suplentes Bueno Está Peleó por él Y después lo dejó afuera Está siendo tenido en cuenta Ortiz Sí Está siendo tenido en cuenta El jugador Mejía 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 para rematar partidos Es bueno No pero estamos armando La titular No la titular La titular Es la que viene Pacho Navarro Sí Roy Y Salazar Esos cuatro Esos cuatro Esos cuatro Con dos delanteros Y los dos delanteros son Usted llegaría Llegaría a Armenia Con dos delanteros Álvaro Meléndez Y Diego Echeverry Sí, claro ¿Por qué? Y no con uno Y armar línea de tres Más bien Para que corran un poquitico más Y haya volumen Volumen de jugadores En el medio campo Precisamente para evitar Sorpresas Lo que pasa es que No hay otro volante Que haga buena Ahí Ahí no hay más ¿Buena qué? Que haga buena qué? Que haga volumen ¿De marca? ¿Ortiz? No, pero Ortiz no hay No corre Ortiz es un pelado nuevo Que corre mucho Ortiz entre lo que tenemos No, es que no es mal jugador Estoy diciendo Para ir a tener el balón O para eso Es mejor quedarse Con dos tipos Uno que es muy sacrificado Que es ese muchachito Álvaro Meléndez Meléndez Meléndez, cierto Y el otro Que Yo no sé el técnico ¿Por qué? ¿Por qué le permite Que se venga a pelear Pelotas que no son para él? Él viene y comete faltas En el área Cerquita del área Del Pereira Ese es un jugador Para tenerlo arriba Dejen los que se maten ellos Que el pelado Arranque Meléndez Por una raya O caiga ya Pero este muchacho Se desgasta Inoficiosamente Lo moderno en fútbol Dice Que es mejor llegar Que estar Bueno Usted que es de la otrora Teoría Que hay que dejarlo Allá metido No Al estilo cuevero Como ocurría En las épocas del señor No Lo que yo digo Es que ese muchacho Es un loquito Para jugar ¿Cuál muchacho? Estoy hablando De Echeverry Echeverry Si Echeverry No hiciera como un loco Persiguiendo a todo el mundo Cuando le llegue el balón Podría ser Podría ser un gol Corre allí Corre allá Choca aquí Le pegan aquí Le pega allá Y entonces Cuando le dan un balón En el área Está fundido Lo que pasa es que Pereira A excepción de Mejía Los centros delanteros Inteligentes Son los que se mueven bien No pelean con nadie Sino que se mueven bien Si pero Es una alternativa Digamos Es una alternativa Debería tener más Deportivo Pereira No es esa única De buscarla Que Mejía O que vaya por el costado Venga y levante el centro Para que venga Es una alternativa Pero un tipo No puede estar entero Cuando corre para todos los lados Necesitamos a alguien Allá siquiera Que moleste a los centrales Precisamente porque se trata De encontrar alternativas De ataque Por eso el señor debe venir En lo que su gran amigo El profe Osorio Habla del desmarque De ruptura Esos son marranadas Para descrestar bobos Pero Ahora me está tratando de bobos Ahora me está tratando de bobos No del que se inventó eso Que es amigo mío Y que desmarque de ruptura Y desmarque de apoyo Es que usted se la da un tipo Y él se la devuelve Eso es desmarque Y desmarque de ruptura Es que yo la toco Y salgo corriendo Para tratar de hacer Para hacer pared Ya venimos Don Raúl Mita con unas bobadas José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días Tengo que coger tres buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termina en el Megacable Solo tendría que coger una cabina Y un bus Así me ahorro una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia El fin de semana El Megacable Es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades A los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Bioservicios Servicios que dan vida A sus ambientes Celebra sus 20 años de trayectoria Brindando servicios de aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida A sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 Al llegar la noche Y el fin de semana Es aquí donde inicia tu futuro Porque ahora también encontrarás Horarios nocturnos Y de fin de semana En la Escuela de Aviación INE Estudia Técnico en línea de aviones y helicópteros Tripulante de cabina de pasajeros Despachador de aeronaves Matrículas abiertas Crédito educativo Aprobado aerocivil Inicio de clase en octubre Pereira Avenida 30 de agosto Número 52-236 Teléfono 326-61-11 Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando en redes Y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialogen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Y aquí en DeporteandoTV.com La posible delantera O la disponibilidad que tiene El técnico De Elex Suárez El equipo de Armenia Tiene a Carpintero 41 años Ha aparecido en 23 ocasiones Con el Deporte Esquindío O sea que es titular del Deporte Esquindío Dos anotaciones Pero Carpintero pues si es más que sevillano Choca Gómez Ha jugado 14 partidos como titular Inicialista Lo único que tiene Lleva 4 goles más que Carpintero Choca Gómez 24 años Claro Pero es que hay que decir Que a Carpintero aparecen ahí Los momenticos que lo meten Porque está muy viejo 23 partidos Ha sido titular No titular 23 partidos 23 partidos es titular en este torneo ¿Qué hacemos pues? Pues mire vea El Pájaro Carpintero cuando estuvo en Pereira Se la ponían debajo del arco y la botaba Pero hay que decir que ahí ha hecho goles Sí Que ese muchacho sevillano Sevillano lleva El más técnico Lleva 19 partidos con la camiseta del Quindío Un gol Por eso es más técnico Pero un gol Por eso es más técnico Pero juega menos Santoya Apenas 5 partidos 30 años Un gol Bueno Ahora lo que yo le digo es que con esos Con esos jugadores que tiene el Quindío Areco El Uruguayo Un partido El Paraguayo Un partido Un gol Por eso pues que no hay Nada pues así como Su amigo Cambindo Como para su estación Su amigo Cambindo Sí 10 partidos 23 años Un gol Esa es la diferencia Del por qué no le ha ido bien al deporte Esquindío No la mete No por eso pues que Tiene muy Un promedio De goleadores muy bajito Cuando usted Cuando usted tiene Una papallera Y consigue Un director de orquesta de tango No le puede ir bien Pero si le puede ir mejor No pero como le va a ir bien Puede sonar mejor ¿Cómo va a decir usted que una papallera no puede sonar mejor cuando al frente suya un director de orquesta? No Tiene que sonar mejor Por supuesto que tiene que sonar mejor Pero si es de una orquesta fina Como el señor Suárez que le gusta el buen fútbol Y la figura es el choca Que choca y choca Es lo que hay Es lo que hay Entonces tiene que conseguir Si usted se pone a ver al señor Suárez Al que usted pone de ejemplo en la equidad Le saca frutos a lo que tiene Si Pero uno necesita músicos de tango Para tocar tango Una papallera Siempre se da una papallera Y el que indio tiene gente que corre mucho Pero que no juega Uno quisiera El que dicen que juega Es Schneider Guerrero Mire Ahí está Ahí lo tiene Uno de nuestros oyentes Nos acaba Televidente Muchas gracias por escribir No se llama papallera Se llama pelallera No hombre El conjunto de música costeña Señor Que toca música Pelallera La papallera Le voy a decir al señor Que sabe tanto Que esos son de San Pelayo Que es un pueblito Y es de donde se originan Finalmente sale esta música Y este tipo de orquesta Bueno El que indio no es pelallera Y no papallera Y la maneja Un director de orquesta Que quiere que le jueguen bien Los que no saben jugar bien Que pasen Feliz tarde Esta noche Nos estaremos viendo Ahí está Hay uno que maneja muy bien el balón Pero no hace Y no va a dar vueltas en el medio Y no gambetea Donde tiene que gambetear Que es Schneider Guerrero Un cobardón Que juega muy bien A 40 metros del arco Hay que ponerlo arriba A ver si dándole patadas Aprende Hay que darle Una felicitación especial Al once caldas En su día de hoy Para que saque tres puntos En su patio Del palo grande Y mi Es que el anunciador Que tengo yo Quiero decirle a ustedes Que aunque se enoje conmigo No se enoje con Dios Que Dios lo ama mucho Lo ama tanto Que entregó a Jesús Para morir por usted Así es que Acérquese a Dios Y no me tenga rabia Si tiene mucha rabia Le doy la dirección Y me espera a la salida Tranquilo Se está retando Los televidentes Que pasen Feliz tarde ¡Suscríbete al canal!